6.50, se agudiza la situación en Cali, al grupo de desplazados que se tomó dos torres de apartamentos en el oriente de la ciudad, se sumó otro, que desde ayer en la tarde ocupa la emblemática iglesia de la ermita en pleno centro de la capital del Valle del Cauca. Allí está Eduardo Manzano. ¿Cuál es la exigencia, Eduardo, que hacen estas personas? Buenos días. Hola, Juan Diego, buenos días. Pues mire, la situación en este momento sigue igual. En el hospital están las personas allá adentro, es un grupo de por lo menos 30 personas que está dentro de la iglesia de la ermita. La exigencia de ellos es tener vivienda, ser reubicados. Ellos están viviendo hace varios años en el dique del río Cauca, es decir, sobre el dique que separa el río Cauca de la ciudad de Cali, que la protege de las posibles inundaciones de este río. Y pues se están pidiendo también que haya la posibilidad de tener una oportunidad de empleo. Aseguran que si lo sacan de allí no les basta con la casa, sino que también quieren tener sus negocios, que especialmente son la cría de animales ahí sobre el jarillón del río Cauca, que es lo que les permite mantener su nivel de vida y mantener a sus familias. Esto dijo uno de los voceros y también está la respuesta de la administración municipal que dice que va a continuar adelante con el plan porque es necesario proteger a la ciudad de un posible rompimiento de este dique. No tenemos más cómo asistir, sino con esos barranos, con esas vacas, con esas chatarrerías, con esas mini empresas que tenemos allá y donde no solamente nosotros nos estamos beneficiando, también otras personas se benefician de esos trabajos informales. Hay que buscar soluciones, uno, para evacuar la ermita, yo creo que los feligreses tienen derecho a tener sus templos disponibles y dos, continuar con el plan de reubicación de las personas que hacen parte del jarillón. Es una necesidad de la ciudad y estamos protegiendo a 900 mil caleños. Precisamente estas personas que están aquí, que habitan en el sector conocido como Venecia, Las Vegas, es un sitio donde ya las autoridades han detectado que el dique está bastante perforado por el tema de la hormiga arriera y podría romperse. Esto provocaría una inundación que afectaría por lo menos a 900 mil personas. La Secretaría de Vivienda dice que en este punto hay 320 familias, ya se han reubicado 20 en la urbanización Río Cauca, otras 40 más serán reubicadas la próxima semana y que el proceso está andando. Pero el tema de los negocios no lo pueden garantizar las autoridades. Ya se ha vuelto moda invadir las iglesias aquí en la ciudad de Cali. Recordemos que la catedral estuvo ocupada durante 24 días por transportadores y ahora es la iglesia de la ermita. La arquidiócesis de Cali ha pedido a los manifestantes respetar el templo y no provocar daños en él. Esa es la información por el momento en el centro de Cali. Eduardo Manzano, Noticias Caracol.